Ni siquiera me enfocan bien estos tíos Ni siquiera me enfocan bien Bueno, ¿qué tenemos ahí? Estoy tratando, creo que es una Española ¿O qué es? ¿Una siciliana? ¿Un rosolimo? No lo sé No veo bien, chavales No, se ve muy poco Le estoy escribiendo aquí a... Bueno, pues se puede aprovechar para comentar cualquier tontería El pelo de Magnus, ¿no? No, vamos a ver si alcanzo a... Imposible, ¿sabes? Imposible, ¿no? Sí Bueno, la verdad que, bueno, pediros disculpas Sí, estoy aquí con el Skype a un lado diciendo ¿Qué pasa con esto? Sí, parece un rosolimo Por la estructura El negro está fianchetado en G7 El alfil está en C4 ahora mismo Ay, 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 ay Y sí, bueno Ahí, por fin Tenemos la jugada Vamos, Divis, ahí Estoy por dejarlo así, ¿no? Creo que... ¿Qué te parece si dejamos de momento una camarita así? Sí, sí Bueno, pues... Tenemos un rosolimo aquí Donde el negro tiene pareja alfiles Como parece... Hay que decir que no es un rosolimo Porque hizo caballo C3 Que se llegó a la típica posición de esto Pero bueno, hay que decir que empezó con caballo C3 ¿Qué nos cuentas, Pepe? Bueno, pues tenemos aquí una posición El negro tiene pareja alfiles Pero Magnus tiene una buena presión Sobre la columna de, por ejemplo, caballo A3 o alfil A2 Parecen dos jugadas naturales Caballo A3 y caballo por C4 Viene caballo por C4 Y luego D6 va a caer Así que... El alfil de G7 está bien contrarrestado por ese peón de C3 Viene Dama D3 Y cuidado, caray Reacciones Reacciones varias Así como B5 aquí Parece interesantísima Parecía B5 en esa posición Ya que tras la captura en B5 de peón y alfil Luego vinieron C4 brutal Caballo A3, ahora Magnus lo evita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toco en D6 ¿Cómo lo va a defender? Divis ¿Cómo defiendo? No es tan fácil, no puedes eso, contragolpear contra el peón de E4 Pero alfil D5 parece que te están dando cremita Te están dando cremita Cuidado que viene una torre de 1 y presaun, presaun Sí, sí, el alfil de G7 está bien bloqueado por C3 y B2 Entonces, bueno, pues los caballos ahí parecen superiores Y además es un juego fácil, ¿no? Por parte de Magnus Llevan una torre de 1 Sí, además del que le gusta, ¿no? Además de este tipo de posiciones sin mucho riesgo Una vez jugada más fina tiene ahora que ver a Máquina Este alfil H6 para cambiar en E3 en D5 Un jugadón tremendo Sí Es verdad que siempre puedo ir a G4 con el alfil, ¿no? Ah, con el caballo, perdón Caballo G4 y torre de 1, ¿no? Tratar algo así Pero es verdad que el caballo en G4 tampoco está idealmente colocado Así que vamos a ver, ¿no? Alfil H6, gran jugada De lo contrario, cuidado que viene torre a D1 Presión sobre D6 Cualquier cambio en D5 Acaba un caballazo ahí El caballo en A5 está desplazado Así que presión para Magnus Carlsen Torre 7, ahora torre a D1 Torre alfil H6 Parece ser que sigue siendo la mejor jugada Ahora jugada Desagradable, ¿eh? Sí Desagradable la posición Y... Bueno, pues ha jugado, se ha doblado en la columna E Y ahora alfil por C6 Incluso me parece interesante Seguido de caballo D5 Parece lógica Incluso la jugada caballo D2 Bueno, pues ha comido en C6 Y ahora B por C6 Parece ser que es la mejor jugada Tras torre por D6, torre por E4 Ha comido en C6 De peón Anish Kiri Y ahora torre por D6, torre por E4 Otra posibilidad es jugar caballo D2 También en esta posición Y... Caballo D2 Por ejemplo, dama B8 Algo así Si caballo C4 se cambia todo Y luego existe un D5 Mira, están diciendo que hay otras partidas Así que lo tenemos así puesto Mira, con este efecto óptico del Divis Perfecto Y están diciendo que por qué no seguimos Por ejemplo, esta partidita Perdón No, esta partidita Aquí tenemos Aronia en contra No, está justo No es tan animada, ¿no? Pero vamos a verlo un segundo Bueno, pues... Que hay mil Facuns aquí Sí, hay... Tres Tres Facundetes Pero... Bueno, pues... Caballo D4 Tampoco parece tan animada, ¿no? Torre por B5 Y parece medio tabla Volvemos... ¿A cuál volvemos? A Magnus Sí Dicen que ha soltado un bombazo Magnus Vamos a ver Que ha soltado un caballo D5 Ahí, espectacular Magnus Bueno, esto está ganando Tiene una calidad de más Bueno, tiene calidad de más ¿Cómo ha sido el caballo D5? Bueno, vamos Aquí Tenía una posición aquí ¡Wow! Alfil H6 Caballo D5 ¡Wow! ¡Qué trucazo! Viniendo a F6 Y ahí le vemos a Bandona Perfecto Magnus Carlsen Vamos aquí a ver a Bacher Lagraff ¿Dónde estás, Bacher? Vamos pequeñito Te lo pongo aquí en grande Bueno, Wesley Wesley Sos sufriendo, ¿eh? Wesley Sos sufriendo contra Bacher Tiene igualdad de materiales Pero el Rey está en el centro Bailando un poquito de tango Como podéis ver C4 Ahora refuerza con B3, por ejemplo Y el Rey en G1 Está mucho más seguro Que el Rey en E6 Otra historia es Acabar de ver Cómo se acaba penetrando En esa posición Con las piezas negras Por ejemplo Dama C6 Me parece normal Ha jugado B6 Cuidado que ahora puede venir Alguna jugada como B4 C5 Que le ha dado un punto de contacto Dama C6 Evitando C5 Precisamente por esa torre Está colgando Dama E4 Amenaza a torre por E5 Se viene el bombazo Se viene el bombazo Tiene que evitarlo jugando Un Rey F7 Por ejemplo Dama 8 Para defender Esa dama Rey F7 sería ideal La jugada Dama C7 Evitando ahora Viene C5 Cuidado C5 Seguido de torre D6 Parece la muerte Segura para Wesley Sos C5 Viene el Chadli Viene el Chadli A resolver los problemas A falta de Facundo Buenos Carlitos A falta de Facundo Buenos Carlitos C5 Para torre D6 Dama F5 Parece que las negras Tienen que abandonar prácticamente Si torre D8 Puedo comer absolutamente todo Ha jugado P por C5 Torre por C5 Seguido de torre C6 Y las negras Tienen una posición Muy, 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 muy compleja Torre C6 Rey E7 Ha jugado Dama C4 Rey F5 Vamos a ver que pasa Dame 4 ahora Dama C2 El Rey se escapa por G5 Increíble como está sobreviviendo Wesley Sos en esta posición Ahora Vemos que La negra da un hack El Rey se coloca en H2 El Rey puede zamparse Pero en H5 Pero es verdad que la torre Entra en H7 también Aunque ya no veo tan claro Cuidado que viene Mate Mate con tomate Mate con tomate Torre G6 Y Rey por H5 Dama F5 Que temilla, ¿no? Sí, pues Pues tiene que abandonar Wesley Sos Y abandona, ¿no? Abandona Gran partida de Bache Sí Bueno, pues tengo una Mala noticia Mala noticia Me está abandonando hoy Por eso me ha visto Tan callado Cuéntame Bueno, pues que Porque nos quedamos sin cámara ¿En serio? Sí, tío No Para que no te lo esperabas No Pues sí ¿Por qué? Bueno, ya Por estas cosas de la vida Que si No hay potencia No hay potencia Sí Que si el ancho de banda Que si no sé qué Que Así que Nada Que nos hemos quedado sin cámara Sí Lo siento La verdad La verdad es que Me he quedado con la misma cara Que se habrá quedado la gente O Don Pepe A ver Pon la cara Mira ahí Pero Pero sí Pues no vamos a poder mostrar las imágenes Con lo que Bueno, esto significa en un glitch ¿No? Que es Casi lo que más nos gusta Pero Bueno Que se va a hacer ¿No? A mal tiempo Buena cara Dicen Así que Lo sentimos No podemos mostrarla Porque Bueno Pues El organizador Parece que no ha tenido en cuenta Que hay que tener más ancho de banda Para estos torneos Parece que va a ser solo hoy Y Bueno Pues nada Es decir Que lo sentimos Y estas cosas Pero Pero no podemos ¿Pero cuánto lo sientes? No sé Bastante Yo también Es que en el glitch Es muy interesante ¿No? Ver las caras Además Que estábamos muy inspirados Comentando los gestitos Y nos gusta ver Cómo se quitan la camisa La camisa No se la quitan O sea El organizador No ha tenido en cuenta El ancho de banda Sí Así que Bueno Pues Nos veis nuestro galeto Un poco inferior Con el ancho de banda Y Decir que Bueno A partir de mañana En principio Ya se podrá ver Bueno Habrá que ver Porque También nos habían dicho Que ahí se podía ver Pero Pues nada No podemos Mostrar Las imágenes Lo siento Y Y bueno Pues Que te lo voy a hacer Para que es la vida Y bueno Vamos a ver Ahora no podemos Saber cuándo empieza Simplemente tenemos que esperar A que nos llegue la jugada Y tenemos un Carlsen Aronian Vamos a ver Podemos ver la clasificación De mientras También Sí Y bueno Pues Ahí las tenemos ¿No? Ojo con carajillo ¿No? Ahí con Con dos de tres Fabi Carlsen Aronian Ni baché No Ahora un montón Hay gente con dos de tres Ya Aquí Y entonces Bueno Pues Ahora mismo Quedarían las cinco Primeras plazas Que son las que Importan ¿Qué pasa? Dicen que la versión En inglés Si se veía No Sí En la versión En inglés Sí Estas cosas Que pasan Nos la han quitado Porque no hay ancho Para todo Y No me jodan Y así son Bueno Te dicen que comentes Kramnik Karuana Porque Kramnik Te ha copiado ¿No? Bueno ¿En serio? Más que copiarte a ti Creo que ha copiado A nuestro querido Gordo ¿En serio? Alfil de tres No Alfil de tres Vamos Se habrá estudiado Tu serie de vídeos ¿Quién ha visto Esa serie de vídeos De De Gordo Arribas Con Con Pepe Cuenca La verdad es que Está haciendo Bueno Le ha hecho caballo de cinco Que es mala ya Caballo de cinco A mí me la hizo Yusupov También en el europeo de rápida Y es muy mala Alfil por Y caballo C3 Y caballo C3 Y aquí puede abandonar Prácticamente ya Y más uno Acaba ganado Karuana La partida se ha vuelto aquí Loqueta Vemos que el rey Ha tenido que saltar Esto Es un auténtico Chollo Auténtico lujo Pero luego Es complicado Lo que puede ser En un momento Las Bueno Es que se ha dejado Un truquito Por aquí Enroque Dama por Alfil por Caballo F3 Te tocan La torre Y el alfil Y el caballito Ahí El de B5 Ahora está en el aire Y se ha colgado todo Pero bueno Pues las recomendaciones Aquí De Chey 24 Parece que funcionan De vez en cuando Bueno Es que es una línea Que la gente No suele estudiar Con negras Y sorprende muchísimo Y la verdad Que caballo de 5 Es muy intuitiva Pero es que Es mala Allá Que caballo de 5